El Partido Popular ha ganado las elecciones. Es verdad que con muchos menos votos, con menos votos que en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo, pero también es verdad que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Ha ganado las elecciones con una diferencia de tres puntos sobre el segundo partido más votado, que también quiero resaltar ha sido el Partido Socialista, y también con una diferencia de dos diputados con relación al segundo partido más votado. Y a partir de ahí, el resto de los partidos políticos han tenido hasta diez formaciones políticas, han tenido representación y van a tener un eurodiputado español, hasta diez formaciones políticas, pero a una distancia en representación muy inferior a la que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista. Se ha referido el presidente Rajoy a la, obviamente, no homologación de estas elecciones con otro tipo de elecciones. A la hora de hablar de elecciones hay que comparar en términos homogéneos, es decir, con las elecciones anteriores al Parlamento Europeo, al año 2009. Y en este sentido, es verdad que el Partido Popular ha perdido votos, y nosotros vamos a hacer nuestro análisis pormenorizado de esa pérdida de votos. La mayoría de ellos se han ido, la inmensa mayoría, son votos que se han ido a la extensión, no a otras formaciones políticas. ¡Gracias!